Este año, educación psicomotriz, luego de que un convenio que había entre primaria y la facultad de medicina fuera dejado de lado, fuera caducado por la gente de primaria. Desde la Administración de la Educación Pública se dice que el convenio era muy caro para la cantidad de alumnos que recibían esta educación. Desde la licenciatura en psicomotricidad se dice que esto es fundamental para una época en la cual no hay tanta presencialidad, hay mucho encierro por la pandemia. ¿Qué efectos va a tener esta decisión? Lo vamos a conversar con Juan Mila, Director de la Licenciatura en Psicomotricidad. Bienvenido, Mila. Buenos días, muchas gracias por recibirnos en su programa. Buen día. ¿Cómo le cayó esta noticia? De sorpresa, porque el convenio fue renovado en junio de este año. Perdón, en junio de 2020. Claro, en junio de 2020. Y de sorpresa, porque las evaluaciones habían sido absolutamente adecuadas, este convenio es un convenio que tiene 26 años, es un convenio que se sostuvo durante muchos años exclusivamente con cargos de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina. En determinado momento, las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria y la Inspección Nacional de Educación Inicial nos plantean la posibilidad de cubrir más jardines de infantes y, por supuesto, aumentar la cobertura del trabajo que se desarrolla. Y a partir del 2012, hay una ampliación del inicial convenio, que significa la creación de cargos docentes financiados por primaria para cumplir funciones y todas las funciones docentes de un docente de la Universidad de la República, es decir, la formación de recursos, la enseñanza, las tareas de extensión, en este caso sería la asistencia en la educación psicomotriz a niños, niñas, familias, el trabajo conjunto interdisciplinario con los equipos docentes de cada uno de los centros en los que nosotros trabajamos, también tareas de investigación, obviamente. Por lo tanto, esta decisión de primaria, que nosotros no compartimos, pero evidentemente en el ámbito de la autonomía de la educación primaria tiene todo el legítimo derecho de tomar, porque, bueno, responde a nuevos alineamientos de la institución. Ustedes saben y han informado en reiteradas oportunidades que a partir de la ley de urgente consideración hay un cambio en la estructura del funcionamiento de la Administración Nacional de Educación Pública. Se eliminan los consejos educativos. Exactamente. Bueno, hay un cambio de políticas públicas y nosotros en este momento nos encontramos en una situación compleja. ¿El argumento es solo la plata, el gasto de primaria que les da a ustedes? Bueno, nosotros estuvimos reunidos en el Consejo de Educación Inicial y primaria en una de sus últimas sesiones, con la antigua conformación. Fuimos recibidos muy bien, trabajamos más de una hora y media, intercambiamos. Quedó bien claro que el convenio puede seguir con recursos de la universidad, pero no con recursos de primaria. Y el motivo es la revisión de todos los convenios que signifiquen inversión de primaria. Eso fue lo que quedó claro. No es un tema solo con este convenio. Ahora, mira, en la resolución de primaria, justamente en los antecedentes, se cita justamente una reunión entre el Consejo de Primaria y la universidad, en la cual las autoridades anteriores, en el año 2007, el consejero Florit planteaba justamente rescindirlo por los mismos argumentos que plantea ahora la actual Administración. Si bien finalmente se renovó, pero estuvo sobre la mesa según esta resolución, ya estaba sobre la mesa, ya estuvo otras veces, el rescindirlo por estos argumentos. Bueno, le agradezco la referencia, le agradezco la referencia, porque eso sucedió en el 2017. Y en el 2017, obviamente, está en acta de aquella reunión, hubo lo que tiene que haber entre las instituciones, muchos más instituciones. Bueno, también desapareció el Sistema Nacional de Educación Pública, a partir de la LUC, pero en aquel momento estaba funcionando a pleno. Entonces, el planteamiento del entonces consejero Florit fue un planteamiento absolutamente lógico y hubo un intercambio, un intercambio de ideas, de fundamentación, y bueno, hubo una continuidad del convenio. Una cosa es que en acta se planteen posiciones diferentes sobre un tema y de otro es cómo se resuelve. Yo le agradezco la referencia, porque... Pero, ¿en aquella oportunidad se cambiaron finalmente los términos del acuerdo o se mantuvo el mismo tipo de acuerdo? Para nada, para nada, para nada. Se mantuvieron. Es decir, lo convenció a la Florit. No se trata de convencer, se trata de coadyuvar, se trata de hacer sinergia entre instituciones públicas de educación. Y además, fíjese que nosotros tenemos la responsabilidad de formar recursos humanos para la salud entendida en una amplia concepción que implica lo sanitario y el ámbito de salud. Los psicomotricistas son recursos humanos de salud mental, de salud mental tan necesaria y puesta en evidencia por hechos tan trágicos como lo que ustedes estaban trabajando hace escasos momentos. La salud mental, los recursos humanos de salud mental son imprescindibles en todo el ciclo vital. Y la Universidad de la República ha formado recursos humanos en psicomotricidad para el acompañamiento, la vigilancia y la estimulación, si se quiere, o el más adecuado desarrollo de nuestra infancia. El Plan CAIF es la prueba del 9. El Plan CAIF tiene como como baluarte el trabajo que realizan los psicomotricistas formados por la Universidad de la República durante tantos años con sus intervenciones a nivel del desarrollo, con sus intervenciones a nivel del desarrollo. Entonces, hay más de más de 470 puestos de CAIF con la financiación pública de psicomotricistas, hay distintos niveles de trabajo en la coordinación, supervisión en este plan y donde se forman o donde se han formado. Mila. La referencia, un punto más, la referencia, yo agradezco la referencia a la discusión o el intercambio con Florín porque no se trató de convencerlo, se trató de establecer un nuevo impulso para este convenio. Sí, No, quería consultarle, vamos a lo que va a suceder ahora entonces. Hay 1.500 niños que no van a estar recibiendo esta atención, hay cerca de unos 500 según sus propios cálculos que sí la van a recibir. ¿Cómo se va a priorizar la atención? ¿A quiénes entonces van a atenderse? ¿Va a tratar de las poblaciones más vulnerables, los niños que más necesiten? ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? En el acuerdo llegado en el Consejo de Educación Inicial y Primaria en este febrero, nosotros estuvimos, perdón, en el mes de enero quedó planteada la necesidad de una nueva coordinación para decidir estas cosas. Igual, nosotros hicimos el planteo a la Universidad de la República, a la Facultad de Medicina, de que se estudie la posibilidad de que los cargos que eran financiados por Primaria sean financiados por la Facultad de Medicina o por la Universidad de la República. Para poder atender a todos los que entonces quedarían sin atención ahora, para que no quede ningún niño que necesite sin poder atenderse. Sí, pero también dentro de nuestras funciones y los subrayos está la formación de recursos humanos para la salud mental en la primera infancia, para la salud y la educación, está la responsabilidad de la generación de conocimientos y está no descender la calidad de la educación que se le brinda a los estudiantes universitarios. ¿Esto afecta a la formación de los recursos humanos de los estudiantes universitarios? No, no lo entendí, perdón. ¿Esto afecta a la formación de esos recursos humanos que usted menciona? Sí, sí, indudablemente, indudablemente, porque se van a modificar los ratios de docente estudiantil, hay una sobrecarga de trabajo en el funcionamiento de la enseñanza y va a haber de la enseñanza de grado y de posgrado y seguramente se va a resentir algo que ha sido valorizado por ustedes, por ustedes, que es la investigación. La Universidad de la República no es una institución educativa que tramita conocimiento. Nosotros tenemos la responsabilidad de crear conocimiento y en primera infancia la Universidad de la República y nuestro país han desarrollado políticas públicas y políticas de investigación que son ejemplo que son ejemplos. Mila, ¿tuvieron respuesta de la Universidad de la República o la Facultad de Medicina ante esa posibilidad o el planteo de que se hicieran cargo de esos recursos que no iban a estar saliendo desde primaria? Tuvimos una respuesta inmediata de la preocupación que esto ha planteado. Tuvimos una respuesta inmediata de la Facultad de Medicina y del Rectorado y del Consejo de Educación de la Universidad y del Consejo de Facultad de Medicina y del Consejo de Educación de la Universidad y del Consejo de la Universidad en esta situación de negociación con el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Cuando quedó saldado que Educación Inicial y Primaria mantiene firme esa resolución tomada el 15 de diciembre, bueno, el lunes pasado nosotros enviamos una nota solicitando la financiación de los cargos que caen el 15 de febrero. El 15 de febrero cae el convenio, caen la financiación de los cargos. Por supuesto, esto tiene múltiple impacto porque además los docentes con los cuales nosotros contamos son docentes que han sido formados, que son personas jóvenes con perfil específico, una especificidad para este trabajo con experticia en desarrollo infantil que no se generan docentes universitarios de un día para el otro. Juan Mila, director de la licenciatura en psicomotricidad, muchas gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo por esta situación y por darle espacio a la primera infancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, tenemos que irnos ya pero antes una recomendación, Leo. Exactamente.